Este es el nuevo ritmo de Monarca Todos brincando, todos gozando con el pasito del gavilán Este es el nuevo ritmo de Monarca Cumbia, destroyer para bailar Todos brincando, todos saltando Porque Monarca va a comenzar Este es el nuevo ritmo de Monarca Cumbia, destroyer para bailar Todos bailando, todos gozando con el pasito del gavilán Este es el nuevo ritmo de Monarca Cumbia, destroyer para bailar Todos brincando, todos saltando Porque Monarca va a comenzar Y muévete chiquita Y esto va para los torres Como suenan los tambores Este es el nuevo ritmo de Monarca Cumbia, destroyer para bailar Todos bailando, todos gozando con el pasito del gavilán Este es el nuevo ritmo de Monarca Cumbia, destroyer para bailar Todos brincando, todos saltando Porque Monarca va a comenzar Y báil, 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 hasta que se acaba Y báil, báil, hasta que se acaba